Y si no hay vueltas más, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Te prometo no llorar, esperarte y me olvidar Regálame un último beso que te haga soñar Que este grito desdolar, nunca callará este amor Prefiero vivir esperando a ser tal que no estás Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, porque se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me dices baila conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo Donde quieras llévame Así en secreto dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Yeah, 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 yeah Porque al final del cuento Sé hoy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú No sé hacia dónde Pero siento que voy Y cuando tengo lo que tengo lo doy Y cuando tengo lo que tengo lo doy